¡Suscríbete al canal! Voy a disparar. a esperar voy a ganar la agrupación dentro de la unidad francotirador en la torre enemigo abatido vamos a ver, estoy tocado cojonaz vamos a ver eh, eh, veo un soldado el punto de control por allí está muerto el tron veo un soldado por allí por allí en el refugio vamos de aquí que coche más guapo la verdad es que coche militar es ahí muchísimo y va haciendo el personaje estos juegos son así, en plan division y juegos así por eso Ubisoft me encanta muchos de sus juegos por la personalización así le das un toque personal a tu personaje ahora vamos a conseguir aquí esta misión ahora que estoy aquí encima es un coche que es todoterreno madre mía, puede meter en cualquier sitio que es bueno, vamos a aparcar aquí bueno, aparcar, para dejarlo, para hacer esa cosa vamos a soltar el drone vamos a ponernos primero aquí en este matorral y vamos a explorar la zona aquí hay uno, dos vale, hay un capitán ya hay otro y queda otro aquí y el otro está aquí, perfecto ya están todos marcados vamos a tirar por aquí y a matar aquel que está repagado ok vamos a seguir avanzando avanzando, avanzando antes de que me vean me tiro al suelo vamos a levantarme otra vez y empezamos aquí uno menos vale, seguimos avanzando esta misión es para conseguir un punto de información vale ahí hay otro no creo que el que esté allí lo pueda ver si le disparo o si vale, vamos a hacer una cosa sincronizar el disparo con este y yo cargarme a este que está ahí o no, no mejor me lo cargo yo mismo joder, me acaban de ver otra vez en serio bueno no siempre me estoy confundiendo con las armas esa es otra que todos los juegos como tienen diferentes formas de cambiar las armas me confundo a ver si me reaniman y he liado aquí la de madre mía eso, dame un morfino que no, joder, así no se cambian las armas aquí vale, ok, vamos con esta el jefe creo que se quiere ir en el helicóptero bueno, vamos a saco ya creo que me han descubierto por donde la mierda me mataron misionables misionables ok, ahora aquí estamos en una misión que es para recuperar esa carpeta la información supongo, para desbloquear una de las misiones principales así que vamos a primero a ubicar a todos los malos ah, están todos juntos lanzo una granada y los mato todos bueno bueno, en realidad como solo queda uno por allí por marcar vamos a empezar por el lado derecho que están más divididos vamos a ir un pelín más por aquí vamos a subir aquí a escalar vamos a cargarnos aquel que está allí bueno, son dos así que vamos a hacer una cosa no, 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 cancela apuntar y yo me cargaré al otro ok, en cuanto mi compañero se posicione vale, listo y vamos a seguir aquí agachaditos aquí agachaditos esta parte aún no la entiendo muy bien porque estoy intentando, como veis asomarme, como que le cuesta un poco al motor a ver, aquí no puedo marcarlo, parece hasta aquí hay otro pero vamos a ir por fuera vamos a ir por fuera por la calle a pasar aquí rápido por la montaña aunque no me vean va, casi me vean ok vamos a cargarnos a este que está totalmente solo si es que se está quieto vale bien y continuamos recargo munición aquí hay uno cerca del coche y se va a dirigir allí donde maté yo al resto bueno, vamos a cargarnos antes de que se siga moviendo aquí joder, casi me descubro el cabrón vale, aquí viene otro a ver si consigo pillarle buenísima wow, que guapa vale, este está noqueado vamos a ir arrastraditos aquí para que no los vean y vamos a dejar al jefe más o menos vivo a ver si consigo interrogarle vamos a cargarnos a este buenísima, es que estos juegos a mi de tácticos me encantan muchísimo si tuviera una granada que fuera de aturdir o de gas o algo por el estilo le pillarías vivos pero como están juntos no sé si puedo hacer eso como son tres lo lanzaré a una granada y los mataré a los tres a ver si puedo a ver ahí me ponen la zona roja y creo que les doy vale, ahí vale, ya está ok, y esta misión hecha bueno, misión hecha vamos a conseguir a conseguir el informe ok ok, pues hasta aquí esta misión vale, luego ahora continuamos con la siguiente